Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí Brujaré llorando el jardín y con tus recuerdos partiré lejos de aquí De día viviré pensando en tus sonrisas, de noche las estrellas me acompañarán Serás como una luz que alumbre mi camino, me voy pero te juro que mañana volveré Al partir un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós Es ligero equipaje para tan largo viaje, las penas pesan en el corazón Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más Forjarán mi destino las piedras del camino, lo que nos es querido siempre queda atrás Buscaré un hogar para ti, donde el cielo se une con el mar Lejos de aquí Con mis manos y con tu amor, lograré encontrar otra ilusión De día viviré pensando en tus sonrisas, de noche las estrellas me acompañarán Serás como una luz que alumbre mi camino, me voy pero te juro que mañana volveré Al partir un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós Es ligero equipaje para tan largo viaje, las penas pesan en el corazón Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más Forjarán mi destino las piedras del camino, lo que nos es querido siempre queda atrás Al partir un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós Es ligero equipaje para tan largo viaje, las penas pesan en el corazón Más allá del mar, un te quiero, una caricia y un adiós Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más Forjarán mi destino las piedras del camino, lo que nos es querido siempre queda atrás Para tan largo viaje, las penas pesan en el corazón Más allá del mar, un te quiero, una caricia y un adiós Más allá del mar, un te quiero, una caricia y un adiós Amanecer, soñé con otoños y alejanos. Mi luz se ha apagado, mi noche ha llegado. Busqué tu mirada y no daré, la lluvia ha dejado de caer. Sentado en la playa del olvido. Me formé con la arena tu imagen serena, tu pelo con algas dibujé. Y busqué entre tus cartas amarillas, mil te quiero, mil caricias. Y una flor que entre dos hojas se durmió. Y mis brazos vacíos se cerraban, acerrándose a la nada. Intentando detener mi juventud. Al fin lo devuelto a la verdad. Mis manos vacías te han buscado. La piedra ha crecido, el sol se ha dormido. Te llamo y no escuchas y a mi voz. Y busqué entre tus cartas amarillas, mil te quiero, mil caricias. Y una flor que entre dos hojas se durmió. Y mis brazos vacíos se cerraban, acerrándose a la nada. Y mis brazos vacíos se durmió. Y mis brazos vacíos se cerraban, acerrándose a la nada. Tiene casi veinte años y ya está cansado de soñar Pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal Algo que nunca puede detener sus ansias de volar Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar Camino sin cesar detrás de la verdad Y sabré lo que es al fin la libertad Con su amor por banderas se marchó cantando una canción Marchaba tan feliz que no escuchó la voz que le llamó Y tendido en el suelo se quedó sonriendo y sin hablar Sobre su pecho flores carmesí brotaban sin cesar Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar Camino sin cesar detrás de la verdad y sabré lo que es al fin la libertad Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar Camino sin cesar detrás de la verdad y sabré lo que es al fin la libertad Amén Amén Gracias por ver el video. Por la playa a pasear, y no sé de dónde viene, y no sé a dónde va. Hace tiempo que sueño con ella, y solo sé que se llama Noelia. Hace tiempo que vivo por ella, y solo sé que se llama Noelia. Noelia, 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 Noelia. Noelia, 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 Noelia. Yo quiero hablarle de mi amor, pero ella da la espalda y se va, parece que me va a llamar Y luego huyo sin hablar, hace tiempo que sueño con ella, y solo sé que se llama Noelia Hace tiempo que vivo por ella, y solo sé que se llama Noelia Hace tiempo que no he vuelto a verla, y ya no sé que será de Noelia Por la noche la busco en la plaga, y en el silencio yo grito Noelia Noelia No sé que será ni si vendrá, mas yo la espero Noelia 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 Mi tierra, tiene palmeras, como la tierra caliente, mi tierra Mi tierra tiene montañas, mitad fuego, mitad nieve Mi tierra Mi tierra tiene su sol, el mismo sol que tu tierra Mi tierra tiene su voz, que ruge si se la encierra Mi tierra, mi tierra Dime de que tierra vengo, dímelo tu, buen amigo Tierra de la que no tengo, más que el polvo del camino Dime de que tierra vengo, dímelo tu, buen amigo Tierra de la que no tengo, más que el polvo del camino Más que el polvo del camino Dime de que tierra vengo, dímelo tu, buen amigo Tierra de la que no tengo, más que el polvo del camino Mi tierra tiene naranjos y tres mares que la besan Mi tierra Mi tierra tiene una flor, como cualquier tierra tiene La flor de la libertad, que no se pudre ni muera Mi tierra, mi tierra, mi tierra Dime de que tierra vengo, dímelo tu, buen amigo Dime de que tierra vengo, dímelo tu, buen amigo Dime de que tierra vengo, dímelo tu, buen amigo te lo digo yo si quieres te lo digo dime de qué tierra vengo dímelo tú, buen amigo si sientes lo que yo siento ven y cántala conmigo ven y cántala conmigo donde brilla el tibio sol con un nuevo fulgor dorando las arenas donde el aire es limpio aún bajo la suave luz de las estrellas donde el fuego se hace amor el río es hablador y el monte selva hoy encontré un lugar para los dos en esta nueva tierra América todo un inmenso jardín eso es América cuando Dios hizo el Edén pensó en América cada nuevo atardecer el cielo empieza a arder y escucha el viento que me trae con su canción una queja de amor como un lamento el perfume de una flor el ritmo de un tambor en las praderas en las praderas danzas de guerra y paz de un pueblo que aún no ha roto sus cadenas todo un inmenso jardín eso es América cuando Dios hizo el Edén pensó en América 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 es América todo un inmenso jardín eso es América cuando Dios hizo el Edén pensó en América es América América es América Américo, Américo, Américo Américo, Américo 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 Es el viento que te habla, que acaricia tu corazón, es el viento que te pesa, es el viento que soy yo. Si no estoy junto a ti pero crees sentir el calor de unos brazos, si no estoy junto a ti pero crees sentir lo que sientes amando, y si tú alguna vez te despiertas y ves que alguien vela a tu lado, no te asustes mi amor, te lo voy a explicar, no te asustes mi amor. Es el viento que te habla, que acaricia tu corazón, es el viento que te pesa, es el viento que soy yo. Es el viento que te pesa, es el viento que soy yo. Sufro al pensar que el destino logró separarnos, guardo tan bellos recuerdos que no olvidaré. Sueños que juntos forjaron tu alma y la vida, y en las horas de dicha infinita, te añoro en mi canto y no han de volver. Hoy en mi vida tan solo queda tu recuerdo, guardo en mis labios tus besos dulce y baború. La abuela sedosa acaricia mi sueño, y me estrechan tus brazos amantes al arrullo del cucurrucú. Sueños que juntos forjaron tu alma y la vida, y en las horas de dicha infinita, te añoro en mi canto y no han de volver. Mi corazón en tinieblas te busca con ansia, paso las noches pidiendo que vuelvas a mí. Porque sin ti ya ni el sol ilumina mis días, y al llegar la aurora me encuentro a llorando mis noches sin ti, mis noches sin ti. Hay una casa sola sin luz, donde yo logre ocultarme, y así poder mi tristeza llorar, en un aire cruel infame. De pronto en la cama estaba yo, y llorando al fin me dormí, y entre mis sueños yo me vi. De pie en la nueva calle, buscando la puerta del amor, y yo ya no sufrí, al ver que esa puerta se abrió. Hoy siento dentro de mí, el amor. Contento y sin dudas desperté, recordando aquella calle, de un pueblo llamado Libertad. Donde yo llegué. Donde yo llegué a encontrarme, salte de la cama, bajé al bar, tú te hallabas junto a mí. Perdónate, perdónate, dije, sonreí, me miraste, fui feliz. Y entre mis sueños yo me vi. Y entre mis sueños yo me vi, de pie en la nueva calle, buscando la puerta del amor, y yo ya no sufrí. Al ver que esa puerta se abre, hoy siento dentro de mí, el amor. Junto a la puerta del amor. Junto a la puerta del amor, te hallé, y logré besarte, te siento dentro de mí. Junto a la puerta del amor, te hallé, y logré besarte, te siento dentro de mí. Junto a la puerta del amor, te hallé, y logré besarte, te siento dentro de mí. Junto a la puerta del amor, te hallé, y logré besarte, te siento dentro de mí. Mi gran amor, has sido tú, aurora, cielo y paraíso de juventud. Mi gran amor, si no es por ti, mi vida vacía, sin luz estaría. Mi gran amor, quisiera ser, mendigo rey centinela de tu querer. Poder soñar, sin despertar, que soy tu alegría, de noche y de día, y siempre tu vida mía. Mi gran amor, te conocí, pues siglos antes de encontrarnos, te presentí. Mi corazón, por tu pasión, sin darme yo cuenta, se ha vuelto canción. Ya soy feliz, ya soy feliz, mi gran amor, y el árbol seco de mi vida ya tiene flor. Y sé cantar, al despertar, que soy tu alegría, de noche y de día, y siempre tu vida mía. Mi gran amor, has sido mi gran amor. Mi gran amor, has sido mi gran amor. Mi gran amor, has sido mi gran amor. Y era ser mi gran amor, es una mi gran amor. Y fui la glúa, que podría vivir, этой secretas. Cuando en mis brazos sientas mi calor, no habrá nadie que te aparte de mi gran amor. Tendré que andar entre luces y sombras, recorriendo el camino que el destino me señaló. Pero cuando en mis brazos sientas mi calor, no habrá nadie que te aparte de mi gran amor. Sé que hoy solo vives soñando y he de estar esperando para darte mi corazón. Para darte mi corazón, para darte mi corazón. La 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 ¡Gracias por ver! 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 Porque te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Y hasta el fin te querré Y hasta el fin te querré Como una página leída Como un beso de cartón Es tu amor Es tu amor Es tu amor por mí Como una cosecha perdida Como un vino sin sabor Es tu amor Es tu amor Es tu amor Es tu amor por mí Como una brújula sin norte Voy buscando el porqué ¿Por qué lo intenta ser esa mujer? Que hablaba de un mañana, de un ayer De besos, de palabras, de flores, de campanas, de un hogar ¿Por qué? ¿Por qué te siento extraña junto a mí? ¿Por qué sonrías si no eres feliz? Tus manos se acarician sin calor Tu lecho Tu lecho es solo un ticket para dos Recuerda Recuerda como era nuestro amor Tan simple Tan simple como un cuento infantil Pero ahora Pero ahora que te falta Cuenta ya el valor 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 Gracias por ver el video. ¿Dónde brilla el tibio sol con un nuevo fulgor dorando las arenas? ¿Dónde el aire es limpio aún bajo la suave luz de las estrellas? ¿Dónde el fuego se hace amor, el río es hablador y el monte es selva? Hoy encontré un lugar para los dos en esta nueva tierra América, es América Todo un inmenso jardín, eso es América Cuando Dios hizo el Edén, pensó en América Cada nuevo atardecer, el cielo empieza a arder Y escucha el viento, que me trae con su canción Una queja de amor, como un lamento El perfume de una flor, el ritmo de un tambor En las praderas, danzas de guerra y paz De un pueblo que aún no ha roto sus cadenas América, América, América Todo un inmenso jardín, eso es América Cuando Dios hizo el Edén, pensó en América Cuando Dios hizo el Edén, pensó en América América, América Es América América, América América, América América, América La verdad es que es el Edén, pensó en América América El Edén, pensó en América